¿Cuánto te debo por ese amor y aventurera que me has dado? Por la comedia de cariño calculado Amor amargo disfrazado de pasión ¿Cuánto te debo por las migajas de ternura que me diste? Por el puñado de mentiras que dijiste Y me vendiste como eretículo de amor Puedo pagarte con mis noches de dolor Puedo pagarte con mis lágrimas de amor Moneda fácil para aquellos como yo Que igual creyeron en gente como tú ¿Cuánto te debo? No quiero deudas que se paguen con mi sangre Cóbrate y vete que mi alma tiene hambre De ese amor puro que jamás me diste tú Puedo pagarte con mis noches de dolor Puedo pagarte con mis lágrimas de amor Vean una edad fácil para aquellos como yo Que igual creyeron en gente como tú ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto te debo? No quiero deudas que se paguen con mi sangre Cóbrate y vete que mi alma tiene hambre De ese amor puro que jamás me diste tú ¿Cuánto te debo? Dime, dime, ¿cuánto te debo?